Con estos actos protocolarios y la entrega de la ofrenda floral a la ciudad, el alcalde Maurice Armitage inició oficialmente este 25 de julio la celebración de los 483 años de fundación de Santiago de Cali. Sobre todo con mucha cultura ciudadana, los caleños es mucho lo que hemos visto en estos 483 años, algo tenemos que aprender, algo tenemos que dejarle a la sociedad. Y así, desde este 25 de julio el Boulevard del Río será el epicentro de celebraciones artísticas, culturales y gastronómicas. La ciudad celebrará de largo su cumpleaños hasta el domingo 28 de julio. Imagínense que para ver ese museo, para esas obras de arte, uno tiene que atravesar el Atlántico, pues los caleños no tienen necesidad de subirse en un avión, pueden ir al boulevard y ver lo que mucha gente va a España a mirar. Y que todo el mundo te cante, feliz cumpleaños Santiago de Cali. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.